Hola Chole, Chole, ¿qué, qué es? Ya, aquí hay neurología, cardiología, ginecología o doctorología Nuestra clínica está completa Mucho, amor Mira, aquí voy a ir a la diávera que está bien Ah, pues aquí me voy a venir a hacer todito los exámenes Y todo el trabajo lo tienes que hacérselo aquí Me voy a poner un poco que se lo pueden repasar Sí, yo ese, porque tengo yo, sí La mancha de ahí, ¿sabes qué, amor? Aquí podemos cerrarle en la boca a Chomar Calma, que ahí viene el choc ¡Suscríbete al canal!